Hola, qué bueno volver a vernos. En Falabella estamos muy contentos de recibirte nuevamente en nuestras tiendas. Como siempre, la seguridad y tranquilidad de nuestros clientes y colaboradores son nuestra prioridad. Por eso, cuando vengas a visitarnos, notarás que algunas cosas se ven un poco diferentes. Es que hemos tomado todas las medidas necesarias para que te sientas seguro, pero buscando que sigas disfrutando la tienda como siempre. Te invito a recorrerla. Cuando entres, notarás que hemos separado los accesos, el ingreso por la derecha y la salida por la izquierda. Será obligatorio para todos usar mascarilla dentro de la tienda y tomaremos tu temperatura antes de ingresar. Para que tengas tu espacio y evitemos el contacto físico, hemos reducido el aforo. Es por eso que algunas veces, quizás, tengas que esperar brevemente antes de entrar. Una vez adentro, seguirás encontrando a nuestros colaboradores para ayudarte en lo que necesites. Para protección de todos, ellos estarán utilizando guantes, mascarilla y protector facial en todo momento. También verás carteles que te ayudarán a mantenerte seguro y respetar el distanciamiento social. Y dispensadores de alcohol gel para que puedas usarlos con frecuencia. Nos hemos preocupado de cada detalle para protegerte a ti y nuestro equipo. Por eso, instalamos acrílicos separadores en nuestras cajas. Y a la hora de pagar, te recomendamos lo hagas con método de mínimo contacto, como F-Pay, la billetera digital de Falabella. Para agilizar todo este proceso, hemos habilitado cajas extras. Y además, podrás usar las cajas de autoservicio que estaremos desinfectando después de cada uso. Para tu tranquilidad y la de todos, estaremos constantemente sanitizando cada espacio. Y todos los productos serán desinfectados antes de ingresar a la tienda. Algunos servicios más personales, como los probadores, deberán seguir cerrados por ahora. Pero no te preocupes. Compra con toda tranquilidad. Tienes 120 días para realizar cambios y devoluciones. Recuerda que puedes comprar desde cualquier lugar con la aplicación de Falabella o en falabella.com y pasar a retirar tu producto a nuestras tiendas ahorrando mucho tiempo. Como ves, nos hemos preocupado de cada detalle para seguir entregándote la mejor experiencia de compra, mientras garantizamos tu seguridad y la de nuestro equipo. Estamos felices de darte nuevamente la bienvenida a nuestras tiendas. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!